Otra Navidad sin ti Solo es un saber decir Me dan ganas de llorar No me puedo consolar Otra Navidad sin ti Me imagino tan feliz Siento frío el corazón Me acompaña mi dolor Otra Navidad sin ti Me llevo dentro de mí Me dan ganas de llorar Victoria en la fianja Pero que me voy a hacer Sin ti no sé Nada es igual Y sin ti Otra Navidad no podría Chiquitita Chiquitita Y échale y échale Macizo musical Otra Navidad sin ti Me imagino tan feliz Me imagino tan feliz Siento frío el corazón Me acompaña mi dolor Otra Navidad sin ti Me llevo dentro de mí Me llevo dentro de mí Me da ganas de llorar Y corriendo hacia buscar Pero que le voy a hacer Sin ti no sé Nada es igual Pero que le voy a hacer Pero que le voy a hacer Sin ti no sé Nada es igual Sin ti no sé Sin ti no sé Nada es igual Sin ti no sé Sin ti no sé Sin ti no sé